Bienvenidos al cuarto encuentro de jóvenes por Malvinas. Bueno, estamos acompañados por la doctora Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Junín. También nos acompañan Pedro Acosta, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas aquí de la ciudad de Junín. Esteban Tríguez, presidente del Movimiento Nacional de Jóvenes por Malvinas. Estamos en la ciudad de Junín recibiendo, doctora de Miguel, a este cuarto encuentro nacional de Jóvenes por Malvinas. Y bueno, vemos que con un clima muy especial. Sí, la verdad que es un clima de juventud, ¿no? La verdad que es esencial que las semillas de cada uno de nuestros ciudadanos tomen conciencia de lo que fue Malvinas, de lo que fueron esos 73 días y estamos contentísimos de que se vayan involucrando nuestras nuevas generaciones, que son en definitiva quienes van a continuar desarrollando este país. Nada mejor con el ejemplo del valor, del coraje. Así que siguen trabajando para que nos malvinicemos, para que tengamos este espíritu de compañerismo y de seguir sosteniendo este espíritu que es muy importante. Así que desde el gobierno de Junín, por supuesto, en palabras del intendente Pablo Petreca, siempre van a tener nuestro apoyo. Hoy estamos aquí en la UNOVA. Cuentan con todo nuestro apoyo para todas las veces que quieran venir, en todo lo que nosotros podamos colaborar para que la malvinización siga siendo cada día más fuerte. Son sueños que hace un tiempo atrás hubieran sido impensados. Trabajar en conjunto con todo lo que respecta al gobierno, a los veteranos de guerra, a la población particular y fundamentalmente los jóvenes. Nosotros sabemos que debemos sembrar en los jóvenes porque son el futuro de nuestra patria, son los que nos van a educar, los que nos van a cuidar, los que nos van a gobernar el día de mañana y tienen que conocer Malvinas desde la verdad, desde el testimonio de cada uno de los veteranos de guerra, contar nuestra experiencia, pero fundamentalmente ellos transmitirles los valores. Los valores que se libraron en un campo de batalla, los valores que en la vida día a día tenemos que llevar adelante, lo que fue la fe en el campo de batalla, la familia, el compañerismo, o sea, uno peleaba por el compañero, la bandera la entendimos tiempo después. Y eso es de lo que nosotros vamos sembrando en cada rinconcito de nuestra patria, y entre todos juntos, en una misma línea, ya sin diferencia ni de rangos, ni de si sos civil o si sos de una política o de una ideología política o de la otra, Malvinas es una causa nacional que nos une como argentinos. Y hoy estamos viendo el fruto de un esfuerzo, pero fundamentalmente un trabajo en equipo. Nosotros, como siempre, recorremos el país malvinizando y nosotros siempre tenemos el lema que nos levantamos con Malvinas y nos acostamos con Malvinas. Así que, bueno, para nosotros es un honor de tenerlos a ellos, de tener el apoyo del gobierno que siempre nos está apoyando, que está siempre con nosotros, nos abren las puertas. Tenemos este movimiento de la juventud, que son unos chicos que son espectacular. Así que, Dios quiera, esto sea el principio y podamos trabajar el año que viene, mucho más y donde nos citen, ahí vamos a estar. El objetivo del reconocimiento ya está. Esto ya está. Este es el reconocimiento. Cuando te abren las puertas de todos lados y te abrazan y te esperan, es el reconocimiento. Nosotros estamos sembrando hoy para el mañana. Tal vez como veteranos de guerra no lo veamos, el fruto final en vida, pero sí sabemos que yo tengo que apostar por mis futuros nietos, que todavía no los tengo. Pero sé que por ellos tenemos que seguir sembrando y fundamentalmente así, en esto.